El mismo ministro de gobierno fue encargado de hacer conocer que en el transcurso de los próximos días se va a aplicar ya la ley de indulto que ha sido decretada hace días atrás. Según el ministro de gobierno, esta ley va a beneficiar a muchos privados de libertad que ya cumplieron en su mayoría con su condena a aquellas personas que tienen enfermedades de base, aquellas personas que son de la tercera edad y que no están en condiciones de seguir recluidas en una cárcel y por supuesto a quienes no han cometido delitos como por ejemplo esos delitos de la exahumanidad, delitos de narcotráfico, atentados y otros, eso no aplica a los delitos cometidos por esas personas, no aplica en esta ley de indulto que va a favorecer a muchos, muchos privados de libertad en todo el país. Veamos por favor. Son dos aspectos que debemos tocar necesariamente. El decreto presidencial de amnistía y indulto también va a beneficiar a todas aquellas personas que tengan procesos penales por más de 15 años. Hay gente que está peregrinando a justicia por más de 15 años y no ha accedido a una sentencia condenatoria o absolutoria. El decreto presidencial automáticamente va a hacer caer todos esos procesos que tienen una duración de más de 15 años que van por chicanerías jurídicas, azucre, retornan a los departamentos y así están por bastantes años. El otro factor que es preciso señalar es que el gobierno de facto de la señora Áñez ha dejado una crisis económica peor que la de los años 50 en nuestro país. Tenemos que reactivar primero la economía y luego de la reactivación de la economía generaremos más fuentes de trabajo e incorporaremos seguramente mayor personal dentro de la administración de justicia. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.